Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com. Bienvenido a este curso de inversión básica en el que vamos a ver la inversión desde otro punto. Cuando empezamos con el tema de la inversión, empezamos a complicarnos. En este curso, este curso básico, tienes otros, que es el intermedio y el avanzado, pero en este curso básico vamos a hablar de una inversión diferente. Vamos a hablar de inversiones alternativas y vamos a hablar de cosas en las que podemos invertir y que ni siquiera nos lo hemos planteado. Te voy a enseñar en qué tienes que invertir para ganar más con muy poco dinero. Vamos a ver qué es, cómo y por qué invertir en acciones. Vamos a ver cómo conseguir ingresos pasivos producidos por nuestros activos, unos ingresos pasivos diarios, diarios o que nos lleguen varios días al mes. Vamos a ver los cuatro pasos para liberar tu tiempo y conseguir así la libertad financiera. Vamos a aprender cómo ganar dinero sin invertir nada, simplemente con el marketing de afiliación. Te voy a contar la regla del 72, en la que vas a ver la velocidad de tu dinero y cuánto tarda en multiplicarse y en duplicarse. Te voy a contar además ocho ejemplos de activos que generan ingresos pasivos y que la mayoría los puedes conseguir sin invertir o con muy poquito dinero. Así que vamos, yo creo que el menú es bastante completo. Si quieres aprender a ver la inversión de una forma diferente o si quieres empezar a adentrarte en el mundo de la inversión, te recomiendo que empieces ya, entra este curso y nos vemos dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!